En la tarde con 48 minutos, le agradezco la espera al Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita. Arturo, ¿cómo está? Gracias, Luis. Un saludo a tu amable auditorio. Oye, estás en la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública que se desarrolla en la Ciudad de México. Se está definiendo la propuesta nacional de un mando único policial que permita tener un México en paz y, por supuesto, un Veracruz libre de criminales y de bandidos, ¿no? Suena imposible, pero no lo es. Suena difícil y sí lo es, Luis. Estamos en un lugar precioso, en el Museo de la Ciudad de México, todos los secretarios, definiendo primero qué es el mando único, qué beneficios trae y qué nos va a llevar reformas constitucionales, como por ejemplo el artículo 21, el 115, si es factible o no, qué condiciones, cuáles son las problemáticas actuales, qué beneficios tenemos. Estamos, en fin, definiendo más que una unidad de un secretario o de un municipio o del país. ¿Qué debería tener el país para que nosotros, con esta comisión, que es una comisión especialista en el tema, pueda escuchar las problemáticas reales que vive la sociedad, no la policía, la sociedad, en cada uno de los lugares y los municipios de México? Así es que es trascendental esta reunión porque no solamente vamos a definir cosas que se dicen sencillas, sino puede ser a mediano y a largo plazo una decisión para que México tenga policías, por ejemplo, como las de Francia, España, Chile, que les ha funcionado una policía nacional. Entonces, estamos viendo la parte del control operativo, la parte de una sola estrategia, la parte del recurso, la parte de la capacidad que hoy tienen las policías y cómo podríamos sumar más a tener ese Veracruz en paz y seguro. Oye, Arturo, Veracruz, lastimosamente, lamentablemente, vive una circunstancia penosa, difícil. Es reconocido el esfuerzo que ustedes han emprendido desde la Secretaría de Seguridad Pública, pero también es muy criticable los casos que se presentan en la entidad. Te pregunto, ¿qué es más difícil, Arturo, combatir a los policías corruptos o a los criminales? A mí me parece que ambas cosas. A mí me parece que cuando llego a estas reuniones, me pregunto que cómo lo hicimos para contener la criminalidad en Veracruz. Y otros estados apenas están pasando por lo que nosotros pasamos hace cuatro años, Luis. Sí. Veinte muertos diarios, setas contra golfos, balaceras en las calles, y estados que tienen una tranquilidad excepcional que hoy no la tienen. Es decir, en Veracruz hemos avanzado mucho. Ha sido muy difícil. Cuando me preguntaste a mí como secretario cuál fue el reto primero, el primer reto y más importante era, es, y ha sido y seguirá siendo, tener un policía confiable. Y lo más problemático que enfrentamos al señor gobernador y tu servidor fue depurar a cinco mil policías, dejar en la calle a cinco mil policías. Algunos por enfermedad, unos por edad, unos por sistemas antiguos, otros por no tener educación, preparación académica que nada más tenían la primaria, en fin. Algunos otros estaban vinculados con la delincuencia organizada. Pero ahí tenemos un policía diferente. Y tu pregunta y la respuesta siempre es, ¿un policía ejerce una seguridad mejor? ¿Con un buen policía se termina la inseguridad en el país o en Veracruz? Y la respuesta es no. Pero, afortunadamente, sí suma mucho tener un policía confiable, preparado, joven, con universidad, con preparatura determinada, con perfil y vocación de servicio, alejado de la corrupción, y que realmente vele por servir a los veracruzanos y no servirse de ellos. Arturo Bermúdez, ¿estás cansado de esta tarea? Ha sido titánico el trabajo que han tenido que desarrollar. Pero, te lo pregunto, ¿sabes cuál va a ser tu futuro? Mira, el futuro se define una vez que terminas metas y planes. Y una de las metas, que todo mundo me lo dice en las reuniones cuando estamos, que nadie quisiera tener este puesto que hoy tengo yo. Ya lo tengo, Luis, no tengo opción. Desde los 15 años de entrenar al ejército, tengo dos carreras, dos maestrías, siempre he sido el número uno en mi generación, o he tratado de ser siempre el mejor, para siempre ser el primero. Y no le puedo fallar a mi familia, ni a los veracruzanos, ni la confianza que me llaman. Arturo, te voy a interrumpir tantito, te voy a interrumpir tantito, no te muevas. Está temblando en este momento en el estado de Veracruz, para que la gente que nos está escuchando y nos está sintonizando, tome con tranquilidad este tema. En unos instantes más vamos a checar y verificar con las instancias responsables en materia de protección civil, donde ha sido el epicentro. Acaba de temblar, se sintió fuerte este temblor. Ahora, esperemos que tome usted con calma las cosas, a los que nos están escuchando. Y bueno, adelante Arturo, seguimos con la entrevista. Gracias. Gracias. Ahorita vamos a ver que todo esté correcto, Maracruz, y voy a activar la planta aquí de inmediato. Aquí en el DF no ha temblado. Y bueno, te decía que ha sido muy difícil, y la realidad es que hay que tener una completa madurez para saber qué es lo que viene. Profesionalmente me esperan muy buenas cosas, lo espero yo, nunca me he ido mal, pero hablando como servidor público, tengo esta gran responsabilidad, que no la puedo soltar ni siquiera un segundo en el día, en la noche. Un temblor significa movimiento para la policía, un asalto significa movimiento para la policía, todo, un secuestro significa atención a una familia. En fin, todo el día, Luis, estoy cansado, pero también motivado de hacer las cosas y de los logros. Falta mucho por hacer, por supuesto. Arturo Bermúdez, preguntarte por último, agradecerte que nos hayas tomado la línea. Sabemos que estás en este momento, en este encuentro, en esta reunión con todos los secretarios de Seguridad Pública. Ha comenzado a correr en los corrillos políticos del Estado, en algunos pasillos de las dependencias. Tu posible salida, se decía, de la Secretaría, porque aspirarías a ser candidato a diputado local. ¿Lo es así? ¿Tú quieres ser diputado? ¿O tu misión, tu meta es terminar de acompañar al gobernador Javier Duarte en esta misión de ser secretario de Seguridad Pública? A mí me ha dado la confianza, Luis, de ser secretario de Seguridad Pública. Y lo que ahorita puedo hablar es de lo que estoy haciendo por mejorar la seguridad. La meta es hablar de seguridad y no de inseguridad. Y esto lleva más de un sexenio, lo que se puede lograr. Así es que me tocó una etapa muy difícil, como todo en la vida. Me tocó una etapa muy complicada que estamos saltando ya. Y estamos logrando diferentes etapas. Así es que yo de aquí hasta noviembre, si el corón me lo permite, seguiré siendo secretario de Seguridad Pública. Y seguiré sumando toda mi capacidad y la de mi equipo. Y la de cada compañero y compañero policía para tener una mejor seguridad en Veracruz, Luis. Pues te agradezco, Arturo Bermúdez. Espero saludarte pronto y, por supuesto, que tengan buenos logros y que se logre sacar a este país y a este estado del nivel de inseguridad que lamentablemente viven muchas entidades del país y nuestro país. Y Veracruz no está exento, pero reconocemos también el esfuerzo de quienes han emprendido este trabajo como ustedes en depurar a los cuerpos policiales porque realmente estaban infestados del crimen organizado. Por supuesto, es un placer saludarte, Luis, y esta oportunidad. Así es que no dudes que no les vamos a fallar ni a México, ni a Veracruz, ni a nuestras familias, todos los policías que estamos en Veracruz. Muchísimas gracias. Es el secretario de Seguridad Pública.